Mi nombre es Marielena González y me encuentro a cargo como coordinadora del Diplomado en Administración Pública. La diplomatura permite que los participantes sean capaces de actualizar y perfeccionar sus conocimientos respecto a las innovadoras tendencias que han sido exitosas en el mundo. Gestionar el cambio cultural y organizacional no es una tarea sencilla y requiere del compromiso de todos los agentes públicos. América Latina y Argentina en particular tienen la oportunidad de generar una transformación en la distribución de los dineros públicos, de modo de mejorar la calidad de los servicios públicos y agilizar o simplificar la prestación de nuevos servicios, hoy demandados por los ciudadanos. El Diplomado en Administración Pública es un proyecto participativo y colaborativo de cuatro meses de duración, cuenta con tres módulos y cuatro unidades cada uno. Entre los temas abordados se encuentran política y administración pública, los mecanismos propios de la administración, las personas detrás del cargo administrativo, la gestión del talento humano, la profesionalización de los empleados públicos, la administración pública en la era digital, innovación pública y enfoques prospectivos. Te invitamos a ingresar a la página del Centro de Learning y obtener toda la información indispensable para realizar tu inscripción y comenzar tu formación académica.